El cuarto aniversario de Mis Aijados, la esquina del movimiento Y queremos continuar hacia adelante con el ritmo y el sabor Que nos distingue por supuesto el sello, el sello de la casa Vamos agarrando a la pareja de la mano porque llegó el momento de tocar Las primeras guitarras peruanas para saludar a todo el staff técnico de sonido Cider, claro que sí el amigo Pini, el Samurai, el de Zumpango, sí señor Y su chavo Elupa Para Pini y Agoya Y el famosísimo Chiqui Salsa Y la zorra Ahí está para Ibon, Tania Deloitte Hasta Texas, Organización C4 San Peter Hey muchachos Para Rocío Martínez Y la pequeña Regina Esos poetas de la salsa 100% Ahí está para el Big U Hey muchachos Hey muchachos Esa gallinita Lucía Leslie Mosley Monse Y el pañal Desde Toluca Chicas Que locura Miga Fabis La famosa boñequita forever Arralocos Organización Vidal El pinche Yago El pinche Yago Morro Fantasma Chamaco El Pequeño Gigante Ya nos acompaña Oído Caco Compráseme con la cumbia Caribe 66 Para los hermanos Galván El Pequeño de la Presa Hoy nos acompaña Siempre Con el Pequeño de la Presa Con el Pequeño de la Presa El Pequeño de la Presa No os pinches letritas No las alcanzo a leer Súbele un poquito el texto No seas cabrón Llegaste a mi vida Como una ilusión Ahora que te tengo Eres mi mayor bendición La amiga Diana Te amo De parte de Edwin Morros Fantasma Creaciones Edwin Taiselagua Llegó el amigo Brian La China Y desde la Colonia Popular Toda la banda De Catepec Hoy, mañana y siempre Me puedes poner Rolondes y tu amor Especialmente para El famoso plato A la Sina de Movimiento Porque ya basta de pan Con lo mismo Flaxis Siu Eo Adriana Ese queridito El sax Oxfie Arwin El famoso marido El imando La muñeca Saico El cemento Una fleximanía Llegó la amiga Cádiz Princesita Ella es Fabi Chicas que locura Chicas sexymanía Hermosa Lenina Increíbles princesitas Buena Pacarazo Con rosas y claveles Escribo tu nombre Por ser El más grande de mis amores El más grande de mis amores Diana te amo Eso lo dice el famoso Jan Carnalitos y toda la organización Para Juanito Llegó Tortas Jesse Una de chorizo con aderezo Por favor Con media hora de aderezo Dale corrido Para la organización Niños grimos Este juego es toca Hoy simplemente Llegó a su hilo su marido De Santa Teresa El famoso Richard Su flaquita chula Pacarazo enamorado Ahí está para el amor Para mi amor Citlaly De parte del famoso Botitas De Tlaxcua Patidado Ahí está para El famoso Tejón Ese galés El Luis El amigo Rata Una familia maya Y sonido superlado Para su chavo Del uva y a En la camina Del famoso Miguelón Como dice Ahí está para el famoso Gambito El amigo Pepa Este chiquilín Ángel Miller Hoy y siempre con los cacos Hasta San Pablito de la Salsa Tultiter El famoso Che Víctor siempre Con los cacos y su patilla Vaya saludo Para el famoso Chistín Ese come galletas Soyito Ese metido Carlos Burra Y su famoso Son famoso Mínimo El amigo John Su amor La amiga América El mamur Y aquelí Buen amor sabroso Y sonido Sensación Pachanguero Sonido Sonido Es para que lo lea yo Y sonido Siempre Caribe 66 Y Samurai Llegó Sesí La abuela Chica con mi pera Pequeña Daniela La Peque Records Niña Cami Astrid Angélica La pequeña Dani Es la chiquita Blay Yase Y Talibi Y mi niña Goya Pura sabrosura Pura sabrosura Ya se va Tendrás que olvidar Ahí está para publicidad Es Ángel Míger Acábala con estilo Tendrás que olvidar este cariño malo Vivimos el cielo Por culpa de tu amor Es la música diferente Es la música diferente La música rara De lo raro De lo bueno Sin tu vida inundada De lo bueno De lo bueno Un saludo De lo bueno De lo bueno Toda la gente de la Fleximalía En su compañía Es Orlandito Landeros La iguana acordeonera Y hace más Tendrás que olvidar Ahí está para el famoso Snyder Raymond Y el amigo Cristian Hasta ahí nada más Ahorita los caballeros El número musical Que nos dijo Oye muchacho No estés tan triste Pues que te comiste Gorde Comercial En esta gran ocasión Fleximalía Disponiendo El Movimiento Snydero